Para mi carnal, por supuesto, mil disculpas, aquí estamos, aquí checando la voz. Ahora sí, vamos a empezar de nuevo. En lo que estamos, carnal, para que no me vaya a regañar mi patrón, esta noche queremos decirle que estamos apoyando grupos desde México, ahora que sí, a través de mi carnal, Juanito Live, por supuesto, la cámara cachonda. Siempre tenemos el gusto de estrenar temas nuevos, temas de grupos que apoyamos, así como apoyamos bastante. Vamos a tocar un tema especial que lleva por nombre, Amorcito, Amorcito Corazón. Amorcito Corazón, yo tengo tentación de un beso. Las cumbias que llevan desde Puebla con el sabor a Puebla, y el que no baile con eso, es porque no baila con nada. Amorcito Corazón, yo tengo tentación de un beso. Que venga el sentimiento. Suave. Baila papi. Ahora sí. Y ese es el sabor. El grupo. Celeste. Baila. Y ese es el sabor. Es el sabor a Puebla, para mi común estilo Puebla. Amorcito Corazón, para que se vaya a perder a ver a qué horas. Yo tengo tentación de un sonido ese. Baila papi. Amorcito Corazón, para que se vaya a perder a mi común estilo Puebla, para que se vaya a perder a mi común estilo Puebla, para que se vaya a perder a mi común estilo Puebla. Amorcito Corazón, para que se vaya a perder a mi común estilo Puebla, para que se vaya a perder a mi común estilo Puebla, para que se vaya a perder a mi común estilo Puebla. Amorcito Corazón, para que se vaya a perder a mi común estilo Puebla, para que se vaya a perder a mi común estilo Puebla, para que se vaya a perder a mi común estilo Puebla. Amorcito Corazón, para que se vaya a perder a mi común estilo Puebla, para que se vaya a perder a mi común estilo Puebla, para que se vaya a perder a mi común estilo Puebla. Amorcito Corazón, para que se vaya a perder a mi común estilo Puebla, para que se vaya a perder a mi común estilo Puebla, para que se vaya a perder a mi común estilo Puebla. De que ya en Puebla Eres sorprendente de amor De nuestro amor De amor Hasta la Mancingo Puebla Familia, cariño Cien por ciento Solo ser Salido Cero fama A con nosotros Dicen Que quiero ver En el que ver Para soñarte Que la dulce sensación De un beso Mordeló Quisiera Dicen mi señor Quiero escuchar Porque la bocina Se ha ido a reventar Con mi saludo Quiero nombrar De la estación De los éxitos Acabamos de llegar Hugo Martínez Adorno Flores Sergio Prado Dulce por ti La chilanquita Guajacaña Indemparable Chino Indemparable El silencio Los espantaron En el éxito Lo dice Diego Ramírez Siempre con malgracias De puro corazón Baila papi Mi chamangos De lleno de los éxitos Ya llegaron Mi chamangos Comanazo 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 Este melodía No queremos Que nadie Se me quede Sin bailar Bailamos Que lo que es Que lo que es Que lo que es Que lo que es Venga 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 Ráspale bonito Ráspale bonito Y ahora si No queremos Que ninguna Nama Se me quede Sin bailar Se llama La cumbia Rompe madre Que lo que es De hecho Le va encantó Esta noche Lo vamos a recordar Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Venga Venga La guitarrita Esta noche Suede Venga J.J.S.A.I. Hoy me acompaña Mi carnal Suede Échale Mucho sabor Venga A mi gente Delito de Jeltsy Bienvenidos A esa fiesta Baila Goza Goza Baila La chamba Baila 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 Vámonos Y se vengan Para Ignacio Ramírez Darwin Sánchez Fernando Lozano Luis Lozano Para Carmín Lozano El caballo Ese borrego San Miguel Pampasta Presentes hoy Un chingo de juborazo Arriba Chiafla Y esto va para Danda Alfa Hoy nos recordamos Delon Radio Hoy nos recordamos Danda Alfa Un compañero de amadrazo Venga Y se pidieron los hipogones Llegaron sus padres Todos buen chicanos De Brooklyn Los más perrones Uno Ocho Siete El maldito Spider Padre y maestro Llegaron su destre Los traviesotes Pasar con barrio Siento seis Todo cuarenta y dos Y esto va en la matraca Tra 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 Traviesos Y se Ajá Échale esta por venga Hoy la bailas con la máquina El último cachito de la noche Dice porque de México Solimos Al gamacho Llegamos Red bandillense Controlamos Baitos rinconeros Niños sin amor Aquí nos recordamos Para mis carnales Santa María Cuescoma Cachorritas Yote Rimpiarrita Oaxaco Luis Sinti Marma Toño Calvario Yo quiero chivo Charly Bobby S. Chupetras presente S. Agustín Calvario presente Soy Venga Ya nos vamos ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Venga Esa noche la máquina Aquí Lindo de Jesse Hoy llegamos por ustedes Venga Que baile Que baile Que baile Que baile La famosa Chelly La madrina Arroz Que baile la pesejada Mi sobrina La querida Jesse Yo va Y su bella La madrina Y su bella Baila Raza Raza El último Patrachito De la noche Ya nos vamos Gracias Gracias Fíjame con Boris Y volé Gracias por esa invitación No somos como las hojas Somos como las hojas de un árbol Y si somos como las ojo de un árbol, sé que algún día volveremos, pero que eso pase, como van a siempre acompañaremos, familia Martínez, Alberto, Angie, Oscar, Ashley, Emily, Miguelito, Alison, Melanie, André Gupi, Nati, y sus pequeños gocecitos, compañeros, Juanito Live, la champa manía, desde la urbe de Hierro, New York, Y a los pacarillos cantan La luna ya se metió A huevo, a huevo, a huevo